Abrazo vencedores donde quiera que se encuentren, recordando que el fiel amor del Padre te cubre este día, te rodea, te bendice y te guía, porque Él pagó un precio grande por ti y por mí, por eso somos más que vencedores. Así que antes de salir al trabajo o al estudio, piensa quién eres tú y decláralo para que el infierno tiemble a causa de tu presencia, porque el Señor está contigo. Apocalipsis 2.17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabías que nos van a dar un nombre nuevo? Estos nombres que tenemos ahora no serán los mismos por la eternidad. Él promete darnos un nombre nuevo a cada uno de nosotros, elegido y escogido por Él, para ti, para mí, y promete darnos del maná que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que seguir corriendo la carrera sin desmayar, sin mirar atrás, confiados y seguros de que tenemos oídos para escuchar al Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo de Dios siga guiándonos a cada uno de nosotros para poder vencer toda obra de las tinieblas. Así que yo te invito para que dobles tus rodillas ahí donde estés y vamos a orar. Padre, gracias, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos enseña, nos habla a nuestro oído, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y por eso hoy, Señor, declaramos esta palabra como nuestra. Somos más que vencedores en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a correr con paciencia la carrera de la fe y a poder permanecer para ver tu gloria, Señor. Señor, confiamos y creemos y nos afianzamos a tu palabra que es verdad, que tienes un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque has pensado en nosotros desde antes de la fundación de los tiempos y somos tus hijos. Dios te bendigo ahí donde estás, bendigo tu casa, bendigo tu espíritu, tu mente, tu alma, tus emociones, bendigo tus hijos, tus finanzas, todo lo que Dios te ha dado, declarando que la sangre de Cristo te cubre. Y bendecimos en esta hora cada vida, cada corazón, por el poder de la sangre del Cordero, el Espíritu Santo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Amén. Un feliz martes. Amén.